Miércoles 30 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de El gamo en Montería. Forma común de cazar los machos de esta especie es en rececho y montería. Veremos a un grupo de monteros que acuden a una finca de gamos para tener este trofeo que en la mayoría de las fincas españolas no hay. Aquí, en Cazavisión. Cazavisión.